Hola a todos, mi nombre es Marcia Arteta, soy arquitecta de profesión y socia fundadora del grupo Modulor. Tenemos dos unidades de negocio. Una de ellas es Modulor, dedicada al diseño arquitectónico comercial y diseño corporativo e implementación de espacios físicos. Y la segunda unidad de negocio es Citric Studio. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Fausto Castañeda, soy jefe de investigación y estrategia de Citric Studio. Nosotros somos un estudio que se dedica al desarrollo de estrategias de experiencia de usuario que son utilizadas para poder plantear diseños espaciales arquitectónicos. Hoy vamos a hablar de arquitectura comercial, es un tema que está en tendencia y creemos importante clarificar algunos conceptos a través de algunos ejemplos.